Jaume Roures tiene un pilón con la cobertura mediática de Moncloa. Su empresa, Servicios Audiovisuales Overon, perteneciente a la multinacional Mediapro, acumula 10 años ganando contratos públicos para ofrecer la transmisión por videos treamín de las comparecencias del gobierno de España en Moncloa y el resto del territorio español. En total, la compañía de Roures se ha embolsado por este servicio 1.231.400 de euros en una década. El último ha sido afirmado por el Ejecutivo de Sánchez a finales de 2021, coincidiendo prácticamente con la inyección de 620 millones llevada a cabo por el Fondo de Inversión Orientontay Capital, OCC, para cubrir las necesidades de la compañía. El productor del Buen Patrón ha hecho caja tanto con el PSOE, como con el PP. Es más, ha ganado incluso más con los populares que con los socialistas. Desde 2013, ha firmado cuatro contratos con el Ministerio de Presidencia para encargarse del servicio de transmisión por satélite, aunque no son, ni mucho menos, el total de los negocios que ha mantenido con la administración pública. Por algo es una de las fortunas más pudientes de España, con un patrimonio neto de 210 millones de euros. En la primera legislatura de Mariano Rajoy, el gobierno del PP firmó dos contratos con servicios audiovisuales OBERN. El primero fue en 2013, y alcanzó los 160.000 euros. Estuvo vigente hasta 2015, a punto de terminarse el primer gobierno de Rajoy. Fue entonces cuando la Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica, parte del Ministerio de Presidencia, decidió otorgar un nuevo contrato a OBERN por otros 160.000 euros, y con una duración de dos años, en cuatro años con Rajoy, la compañía del magnate ganó 320.000 euros con estos contratos. La entrada del gobierno del PP en la segunda legislatura trajo un contrato todavía más suculento que ha estado activo hasta finales del año pasado. Se firmó en 2017 por 508.200 euros, y una duración de dos años prorrogable otros dos. Los eventos a retransmitir por streaming por la compañía de Rouris incluían las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Estas comparecencias se celebrarán habitualmente en el Complejo de la Moncloa, Madrid, sin perjuicio de que excepcionalmente se acuerde su celebración en otro lugar, reza el contrato. También debía retransmitir los actos con cobertura informativa del presidente, la vicepresidenta, Soraya Saez de Santa María, y el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, celebrados en el Complejo de la Moncloa, Madrid. Por último, en manos de Oberon ha estado el videostreamin de las comparecencias de estos miembros del gobierno fuera de la Moncloa, en cualquier lugar de España. Novedades del contrato de Sánchez Este acuerdo se agotó en 2021, momento en el que se puso en marcha la maquinaria de Moncloa para publicar una nueva licitación para el servicio de subida de señal audiovisual a HDA satélite, y transmisión por videostreamin de las comparecencias públicas en el Complejo Moncloa y resto del territorio español, así como otros servicios relacionados con cobertura audiovisual del gobierno. A la llamada del Ministerio de Presidencia respondieron tres compañías, Telefónica, tres sistemas de comunicación y, cómo no, Oberon, del omnipresente Rouris. Los precios de Telefónica y tres sistemas de comunicación distaban mucho de los ofrecidos por Rouris. Así, Oberon ofertaba la retransmisión de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por 700 euros, mientras que Telefónica y tres sistemas de comunicación lo hacían por 1.135 y 1.010,4 respectivamente. Extracto de los pliegos de la licitación del servicio de videostreamin de Moncloa. Con semejantes precios, el ganador de la licitación no podía ser otro que Oberon, que se ha embolsado 403.200 euros por ofrecer el servicio hasta 2023, como adelantó OK Diario. Este contrato, el primero con Rouris de la era Sánchez para este servicio en concreto, introduce algunas modificaciones respecto a los anteriores. Mientras que con Rajoy la retransmisión se centraba en él mismo, la vicepresidenta, el portavoz y las ruedas tras el Consejo de Ministros, aquí se introduce un importante matiz. Con Sánchez, Oberon retransmitirá también las comparecencias de otros miembros del gobierno, así como altos cargos y miembros de órganos técnicos, miembros de gobiernos extranjeros y otras autoridades cuando así lo determine la Secretaría de Estado de Comunicación. También llama la atención que con Rajoy se especificasen las comparecencias anuales. Por ejemplo, el gobierno popular estimaba que habría 52 ruedas de prensa anuales tras el Consejo de Ministros, 40 comparecencias del presidente, la vicepresidenta y el portavoz en Moncloa y otras 40 fueras. Más caro por los posibles rebrotes de COVID. El equipo de Sánchez ha incrementado un 25% el precio mensual de estos servicios en previsión de las necesidades de comunicación derivadas de posibles rebrotes del COVID-19, a pesar de que el contrato se empezó a elaborar julio de 2021, con la mayor parte de la población vacunada con pauta completa. Partiendo de la media de facturación mensual de 2019, 13.469,32 euros, la suma del 25% alcanza los 16.800 euros mensuales. Por lo tanto, de acuerdo con esta estimación, el presupuesto anual será de 201.600,04 euros con IVA, Adblock Test, UI.